Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020, capítulo 65 de este modo carrera Líder Pro en la última etapa en el pavés de este Eurotour sufrimos muchísimo, llegamos descolgados, pero bueno, tenemos un 75,8 de media ya ya sabéis que regalaremos un poquito de recuperación, un poquito de aguante en la última etapa vamos a ver qué tenemos ahora por delante de nuevo desafío de pavés, 155 kilómetros al menos la etapa es un poquito más corta que la anterior, no me salen ahí los líderes Mateo Trentin es el que ha ganado las dos primeras etapas, es el líder, pero bueno, la general nos tenemos que olvidar y de hecho lo que voy a intentar es escaparme para poder aumentar un poquito mi atributo de pavés, así que vamos allá Venga, vamos a intentar desde el principio porque evidentemente, fijaos, tenemos mala forma de nuevo partimos con un máximo de energía bastante irrisorio, o sea, por debajo de la mitad, voy a sufrir muchísimo también en esta etapa por tanto quiero al menos dejarlo todo en la primera mitad, quiero intentar apostar, ahí estamos por la escapada del día aunque están bastante lejos los primeros tramos de pavés, pero mi idea es darlo todo en la primera mitad o sea, hasta donde llegue, básicamente intentar pasar en primer lugar esos tramos de pavés para intentar subir el atributo pavé y que bueno, pues que me ayude o de cara a las últimas etapas de esta ronda, de este Eurotour o ya directamente al del año que viene, si es que nos conseguimos clasificar para no tener un pavés, un atributo pavés tan ridículo como el que tengo ahora mismo, que no sé si es de 61 o 62 y que es evidentemente el más bajo venga, tenemos escapada formada, vamos a darle a la cámara rápida bien, nos acercamos a ese primer tramo de pavés, no sé de cuántas estrellas es, las estrellas miden la dureza de los tramos tampoco sé cuánto tiene de longitud, pero vamos a intentar atravesarlo en primer lugar vestimos el maillot de la montaña, recordadlo, porque atravesamos en primer lugar el puerto de cuarta en la última jornada y estamos con un punto, con Van Markie empatados y en esta jornada, por cierto, en esta etapa no hay puertos por tanto, en principio deberíamos mantener el maillot de la montaña si estamos por delante de Van Markie en la general, al final de la etapa eso va a ser complicado, pero bueno, vamos a intentar llegar lo más arriba posible tramo 15, un tramo de dos estrellas 1700 metros, casi dos kilómetros de pavés madre mía, que bote despega nuestra bici que bote despega esto vamos a intentar mantenernos aquí adelante aunque a lo mejor sería buena opción lo malo de esto es que no ves el final y para llegar el primero, claro para ir a rueda de alguien y luego pegar un acelerón hay que ver bien el final de los tramos y es que apenas se ven ahora mismo esto parece todo esto en recto parece que es todo piedra, todo pavé pero el final no lo acabo de... aquí está, aquí está, venga, tira, 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 tira bien, 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 bueno, bien por primera vez acabamos de atravesar un pavé un tramo de pavés en primer lugar esto es un hito en la carrera del pequeño VR porque es una disciplina en la que no está para nada trabajado ni acostumbrado así que bueno, pues ya tenemos de momento el primero y el segundo lo tenemos aquí bastante cerca por tanto vamos a ponernos aquí a rueda fijaos que tengo... es que apenas tengo ya un cuarto de toda la barra de energía y lo malo es que claro es que he empezado con muy poquito y mi máximo va a ir bajando según pase la etapa o sea que vamos a sufrir mucho otra vez la forma mal cuando para esta ronda había programado un pico de forma normal o sea, en plano, en blanco, digamos creo que puede estar o bien en blanco o bien con esta mala forma o un poquito para arriba me ha tocado hasta ahora en todas las etapas me parece la peor de las tres esa es la suerte que estamos teniendo también y eso pues evidentemente influye en todos los atributos porque me parece que nos quita pues no sé, es un punto en cada atributo o algo así vamos a empezar otro tramo de dos estrellas igual que el de antes 1700 metros voy a intentar ahora ir a rueda al menos al principio pero es que me lo quiero asegurar porque es que más adelante no voy a poder luchar por los... hay un montón de tramos de pavés pero bueno, voy a ir hasta donde me lleguen las fuerzas nos ponemos alante ya a ver con un poco de suerte nadie pasa y sumamos otro puntito en pavés que nos viene muy pero muy bien para no ser al menos el peor del pelotón aquí está, aquí está, aquí está vamos bien, venga, perfecto dos de dos dos de dos y de momento aguantamos vamos a darle un poquito para adelante hasta el siguiente tramo venga, tercer tramo de pavés de la jornada 87,5,4 kilómetros para el final seguimos con esta escapada de cuatro componentes y de momento la verdad es que me están respetando bastante y me están permitiendo pasar en primer lugar voy al máximo de energía que puedo ir que es bastante poca como veis, poco más de un cuarto nuevo tramo de dos estrellas 900 metros este es más corto de la mitad que los anteriores por tanto voy a intentar mantenerme adelante porque como me ponga rueda no me va a dar para para adelantar vaya bote es que pega la bici aquí vamos ahí está el final es que se ve muy cerca cuando termina estás encima ya prácticamente el final del tramo por eso apenas da para hacer estrategias de ponerte a a rueda de nadie vamos a darle hacia adelante 71 kilómetros para el final hemos pasado ya en la zona de avituallamiento y bueno pues tenemos no sé si es un tramo de pavé o dos y luego después el sprint de intermedio a ver si me dan las fuerzas para llegar al sprint de intermedio y puntuar bien en él aunque bueno es verdad que con Mateo Trentin de líder y que lleva un montonazo de ventaja bueno va a ser imposible pero por si acaso al menos vamos a intentar competir en lo que más me interesa que son los primeros tramos de pavé y luego ya vemos puf este es de 3 estrellas 2.402 kilómetros y medio de piedra aquí va a ser complicado venga aquí sí que vamos a tener que ir a rueda porque es un tramo larguísimo y bueno 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 fijaos como estamos consumiendo energía azul y también la energía roja de sprint cuando los tramos son duros de pavé para no perder velocidad la gente tiene que ir sprintando ahora queda un kilómetro según ese bueno no sé si era para el no era eso era para el sprint de intermedio me quedo sin sprint ay 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 que no voy a poder llegar recupera recupera gel no sé cuánto puede quedar no debe de quedar mucho ya pues se está yendo Kirsi se está yendo Kirsi no puede ser se acaba de ir bueno este no lo hemos atravesado en primer lugar y de hecho voy bastante mal de energía vamos a recuperar aquí sprint y también gel azul porque voy bastante mal otro tramo grande de pavé venga tiramos 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 y encima además llega el sprint intermedio pues no sé si es al final justo después de este tramo llega el sprint intermedio uff vamos a recuperar energía azul porque es que me quedo aquí en la mitad de las piedras vamos con Yusmas aquí a su rueda corredor de Movistar Kirsi va por delante destacado y de hecho va a pasar primero en el tramo de pavé y probablemente también en el sprint es que de hecho como voy ahora siguiendo y vamos tan rápido con tanto esfuerzo no puedo recuperar energía azul ahora me desengancho me pongo a recuperar el tramo de pavé no le puede quedar mucho ya pero ya es imposible pasar primero así que no se ve nada encima cuando vas aquí a rueda no se ve nada cuando termino cuando no esté la tramo era largo vale acaba de pasar Chris por ahí y bueno pues vamos a intentar sprintar para sumar puntos pero ya es el último estertor porque es que ya no nos quedan fuerzas para nada bueno segundo 17 puntos no está mal vamos a dar la cámara rápida y a ver si puedo llegar hasta el final de forma más o menos digna no sé yo bueno estamos aquí al final 3 kilómetros voy a parar por aquí para llegar a la línea de meta por delante he intentado vamos he intentado he mantenido a de Klerk a Team de Klerk por delante para que estuvieran los grupos de cabeza pero veis que ha perdido ya prácticamente 3 minutos con la cabeza nosotros estamos perdiendo bastante más me he quedado sin fuerzas me han entrado varias pájaras varios desfallecimientos y llegamos aquí ya con Calmejan al final de esta segunda etapa consecutiva de Pave infierno en este Euro Tour bueno veis que de Klerk ha llegado a 3.25 Tratnik el otro tipo fuerte en estos tramos de Pave ha llegado a 5 minutos muy difícil muy difícil y bueno pues Mateo Trentin sigue encabezando la clasificación general evidentemente entre escaladores hemos perdido por cierto el mayor de la montaña con Van Markey porque vamos peor en la clasificación general por puntos estamos con 48 pero es que Trentin tiene 146 es una ganadera barbaridad lo que está haciendo Mateo Trentin entre los jóvenes también hemos perdido otra posición más estamos décimos y bueno pues por equipos también en combatividad al menos sí que es verdad que mira estamos aquí liderando si podemos mantenerlo de aquel final a lo mejor nos llevamos algún puntito y bueno pues en la clasificación por puntos vamos a ver si he sumado algo o no en esta clasificación estamos en el puesto 36 en esta jornada no hemos podido sumar puntos con VR así que me parece que ni conmigo ni con ningún compañero seguimos muy mal en la clasificación por equipos 24 posición 24 con 162 tenemos que aspirar 213 al Pesín Fénix tampoco ha sumado en esta pero es que nos sacan 50 puntos o sea me lo están poniendo complicadísimo complicadísimo esta temporada y encima la recuperación fijaos no llego ni a la mitad de mi máximo de energía azul para la siguiente etapa para la cuarta al menos hemos sumado 3 puntos en pavé es bueno pues es un alivio tenemos ya 64 es la única característica que seguimos teniendo en rojo pero hemos tenido 3 avances nos queda superar 2 tramos más para conseguir el siguiente bueno a ver si antes de este fin del Eurotour lo conseguimos estamos pasándolo realmente mal y lo peor es que estamos bastante lejos de Alpecín Fénix de cara a la última ronda si nos ha gustado este capítulo 65 del modo carrera líder pro achacad el botón me gusta y suscribíos al canal hay que seguir sufriendo hasta la próxima pasadlo bien